Puedo ser mi vida y mi vida me decepciona La vida pasa y solo te quedas que no traiciones No me puse la vacuna para asegurarme que mi cerebro no lo clona No buscamos una huida como Maradona Quiero huir pero se me ven los pies, caen la cortina Bienvenida a la venida de mi vida Mira esa chica de marica chupando por tiras A mi no me gira ni Dios Sigue botando tumbo desde que mamaba del petón Mis hermanos saben quien soy yo No necesito que me sigan ni tu puta promoción Solo una maqueta afuera, mira y se que no voy tarde Pa' sacar una mierda siempre hay tiempo compadre Alberto Checo Primo, yo me muevo colocando Que pa' mi son mis hermanos en esa puta Acre, corre al aire Nunca presumí de calle pero callan en robar a mamá Pa' fumar en el parque Me vienen jugando sucio como Kevin Garnet Y salen derrotados dentro de mi black market Y mi niña a veces hasta casa Cuando salgo el fin de porque ya no paro en mi plaza Se están matando, echándose a la cara Que esas y mi corazón de piedra por la mira de medusa Unos me rechazan y otros me la chupan Tienen polvo en la nariz como en la gala Aún más turman están buscando Mis huellas con lupa y no saben que vuelo alto donde no llegarán nunca Detrás de tu conejo como él Hago las cosas cuando quiero y con quien quiero El novato pisa fuerte y antes que meterme a por igual me hago un delincuente Si no vas de frente y luego no escondas la mano Si me tiras la piedra acabará dándote hermano Cuido de mi familia desde que era un puto enano Si no sabes no hablo, si hablas nos matamos Me libero como la primavera de fraga No cambio mi rollo pa' mojar tu braga No me creo un niga, ni quiero ser el más suaga Si cojo un palo, de que te sirve el crap maga Es TG billet, puto olvídame Voy por encima de mi colonia como Pep Ciego y sin ver voy, ciego y sin ver Pero no muerdo la mano que me dio de comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!